Los abogados independientes Ignacio Gracioso y Juan Pablo Rodríguez entregaron esta mañana a la Corte de Constitucionalidad un amicus curiae respecto al caso de Minera San Rafael, a nombre del profesor Don Wallace Jr., quien preside el Instituto de Derecho Internacional. De acuerdo a declaración de los abogados, es una iniciativa expontánea del profesor y no responde a solicitud de ninguna institución, sino al interés legal del caso. En el documento, el profesor Wallace se circunscribe a brindar su opinión en materia de Derecho Comercial Internacional. Resalta el papel importante que juega Guatemala en el orden jurídico internacional y en el comercio internacional y también advierte a la Corte sobre ciertas consecuencias que podrían derivar de una resolución que se niegue a restablecer y a reactivar las licencias mineras que fueron otorgadas oportunamente a Minera San Rafael como subsidiaria de Tahoe Resources, que es de capital norteamericano. Entre los posibles panoramas, destaca el que de no reactivar las operaciones de la minera, el Estado de Guatemala podría afrontar el pago de compensaciones. No queremos entrar a lucubrar mucho, sin embargo, el profesor Wallace señala que en ciertos casos la suspensión de licencias y permisos para operar puede llegar a considerarse una manera indirecta de expropiación que suscita la obligación de compensación. No decimos que sea necesariamente el caso, pero el profesor sí advierte que así se ha dado en otros tipos de casos. Minera San Rafael dijo no tener relación con el profesor e indicó que el amicus curie que fue presentado no es en favor o en contra de la minera, sino una opinión de Derecho Internacional. Por una Guatemala en Paz, Ligia Herrera, en Cámara Rafael Ovalle.